Anoche nosotros nos he informado desde la guardia del hospital local que ingresa una persona de sexo masculino, menor de edad, con un disparo de arma de fuego en la parte frontal, lado derecho, con orificio de entrada y no de salida. Bueno, de averiguaciones practicadas por el personal que se encontraba en el lugar ahí en la guardia del hospital, surge como dato que este chico estaría enfrente a su domicilio con un grupo de amigos sobre la calle Bachecha, y bueno, recibe un impacto de bala que obviamente lo da por tierra y es rápidamente trasladado al nosocomio por familiares y amigos. ¿Cuál es su estado? Bueno, en este momento, según nos informa el parte médico, después de una tomografía computada que se le hace, se observa el procedimiento que no pondría en riesgo la vida, pero en este momento sigue estable. Ahora por 24 horas está sujeto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!